Lo que estamos viendo es que en el planeta estamos teniendo una tasa de desaparición de especies inmensa equivalente a alguna de las extinciones masivas, eso dice la ciencia. Han habido 5 extinciones masivas, la última de la que se habla más frecuentemente es la del Cámbrico hace 65 millones de años donde desaparecieron los dinosaurios y el 85% de todos los seres vivos. Los científicos dicen que hoy día estamos viviendo una extinción masiva. Acaba de salir una resolución del Ministerio de Agricultura para asesinar masivamente un conjunto de animales entre ellos los perros, los guanacos, bisones y castores. ¿Por qué existen plagas podríamos decir de estos animales? Porque sus predadores muchas veces han sido destruidos, por ejemplo los pumas. Entonces han crecido los guanacos y han crecido otro tipo de especies porque ya no hay predadores. Cuando uno atenta y rompe los equilibrios ecológicos, bueno, se generan este tipo de problemas. La solución no puede ser una política hitleriana, no puede ser asesinar a otros seres vivos inocentes que no tiene ninguna responsabilidad de manera masiva como verdaderos campos de concentración al estilo nazi. La política hitleriana de desprecio de la vida, de no respeto a otros seres vivos, finalmente habla mal de nosotros como especie. Los seres humanos no podemos ser los depredadores, los destructores de la vida a cambio de nada. Además, el asesinato masivo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si uno destruye, asesina a los castores, los guanacos, los perros, otros van a ocupar el nicho ecológico. Es un absurdo, es una ignorancia absoluta. No solamente una práctica cruel, no solamente una práctica asesina, no solamente una práctica hitleriana, sino que no tiene ninguna justificación. Que el proyecto de ley formulado por el senador Giardi sea una realidad este 2013, en el cual la esterilización sea algo obligatorio en este país y no algo optativo, y que obviamente lleve recursos. Hemos gastado recursos en este país en cosas totalmente banales que no nos dejan nada para el mañana. Gastemos un poquito de recursos en cosas así que dejen algo para nuestros hijos y seamos un país más culto. Los países no solamente evolucionan en temas económicos, también en su forma de ser y en la cultura, en la formación que le dejan a sus hijos. No hay ninguna ley que fiscalice la peletería en nuestro país. Por lo tanto, el SAC, de hecho en nuestro país hay alrededor de 60 criaderos peleteros de tan solo chinchillas. 60 criaderos peleteros de chinchillas y de otros animales. Y lo que hace el SAC es que lo autoriza como criadero, pero no como peletería. Por lo tanto, no hay una fiscalización más profunda de lo que se hace. O sea, los criadores pueden hacer lo que quieran con los animales. De hecho, nosotros como organización nos hemos infiltrado a peletería y hemos podido encontrar cosas realmente horribles, de cómo el hacinamiento en que mantienen los animales y las técnicas también de electrocución que más bien dejan inconsciente el animal y muchas veces despiertan el pleno proceso de descuero. A mí lo que me sorprende, primeramente con respecto a la comunidad, que nosotros hemos avanzado tanto como país, como se dice en términos económicos, pero culturalmente estamos en un retroceso impresionante. No hay educación respecto al tema animal, no hay educación frente al tema de conciencia, no hay, en general, no hay educación, que debería partir también, son políticas que se deberían poner en juego, políticas en los colegios, de empezar a educar a los niños de muy chicos con la toma de conciencia de que un ser vivo merece tanto respeto como tu hermano, como tu padre, como tu madre, como tu amigo. El senador dijo una cosa que es súper importante y que yo también le hago un llamado al gobierno. El senador Girardi dijo que aquí había, veladamente para mi gusto, y la posibilidad de industrializar el tema de los animales con la justificación de cazarlos porque se les estaba desbandando la población de guanacos, de castores, etc. Es súper importante lo que dijo los depredadores porque el ecosistema tiene un equilibrio natural y autónomo en donde no debe, no debe ni puede intervenir el hombre. Todo perro que se encuentra en la calle va a tener que ser tomado por el municipio, va a tener que entregárselo, van a haber recursos para ello a una organización no gubernamental de protección animal para que lo esterilice. Y ese perro esterilizado se prohíbe su asesinato y va a tener que ser devuelto a su hábitat urbano. Esto atenta contra todo eso, porque ¿qué es lo que están haciendo? Buscando subterfugio que no solamente lo van a hacer, entre comillas, para estos animales salvajes, no son animales, perros abandonados, sino que seguramente van a usar este mecanismo para diezmar, asesinar masivamente a perros urbanos, a perros callejeros, que evidentemente no es el mecanismo, porque está demostrado que eso no sirve, que la única manera para hacer un control biológico o es teniendo un depredador natural o es terilizar a los animales. ¿De qué estamos planteando nosotros? Que en aquellos espacios donde hayan animales, como por ejemplo, estamos hablando acá particularmente de los perros, de los guanacos y otros, es desarrollar política o degenerar su predador natural, como en el caso del puma, o establecer política de esterilización cuando las poblaciones vayan en aumento. Desde el punto